¿Por qué hoy conmemoramos el Día de las Víctimas? Para recordar a esas víctimas que ya no están y las que seguimos aquí, seguimos en una actitud positiva, con una actitud de esperanza. Lo que vivimos en ese momento se debe convertir en fortaleza y mejorarnos como persona, como familia, como grupo comunitario, como sociedad, a crear una ruta en la cual pudiéramos aportar a esa Colombia que tanto queremos, una Colombia en paz. Para mí, en lo personal, significa dignificación, resiliencia en todo este proceso que llevamos de las víctimas del conflicto armado. Creo que estamos llamados a ser protagonistas, no a quejarnos y a estar estancados en la historia, sino a seguir visionando y a seguir creando unos retos, asumiendo unos retos de acuerdo al obstáculo que hemos vivido. Hemos logrado superar ese hecho, aunque tenemos que dejarlo claro. No se puede olvidar, pero sí se mitiga ese dolor que llevamos por dentro y podemos avanzar para poder ayudar a más víctimas del conflicto armado. El compromiso que tiene el gobierno de la doctora Elvia Milena San Juan con que las víctimas del conflicto tengan participación en este gobierno. ¿Y cómo participarían? Con proyectos que les mejoren las condiciones de vida, proyectos que estén orientados a brindarles garantías para el sostenimiento de su familia, proyectos que también impliquen el acceso a la educación superior y, por supuesto, también brindarles las garantías de participación a las mesas de víctimas, tanto del nivel departamental como a las mesas municipales. ¡Gracias!